Y continuamos con nuestro mediocampo, Yosan Vargas. Continuamos con nuestro máximo goleador y delantero, Jan Quiñones. Y nuestro defensa, Willy Capa. Nuestro mediocampo central, Alberto Carabaña. Alias El Púfalo, lo conocemos así, en el equipo, se llama de esa forma. Tenemos a nuestro defensa número uno, se llama John Ney Nizarri. Es el nombre de puertista, no se preocupe. Después, después, mucho cariño. Tenemos nuestro delantero, José Ortiz. Nuestro defensa y mediocampo, Carlos Torres. Nuestro defensa, César Acosta Vega. Nuestro próximo defensa, John Marrero. Y nuestro mediocampo, Luis Arturo. Padrillo. Nuestro portero y defensa, Michael Soler. Nuestro próximo defensa, Kevin Rodríguez. Nuestro mediocampo, Adrián Méndez. Nuestro portero, que mantuvo la portería en vista, que no le notaron gol, Daniel López. Y por último, no dejándolo sin más importancia, a nuestro jugador más valioso, el candidato de llevarnos a la historia. Hacer un gol, que gracias a él somos campeones de Puerto Rico. y es el primer campeonato de Parayauco y para nuestra escuela, estoy muy orgulloso de ellos gracias, este es su equipo y está aquí de la escuela y están practicando también en los clubes, que bueno ya pronto y espero que en los próximos 6 o 8 meses tengamos nuestro party ¡Bien! 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 Este es el grande de miñino y hubo alguna posición del proyecto de algunos residentes de Luquete y estamos superando esa rama para poder porque tenemos los fondos y todos ellos asignados para ese proyecto y esperamos que por otro lado tengamos si no lo reubicamos pero las cosas hay que hacer hay que hacer la pinta bueno, el maestro tiene ¿cuántos son? ¿Aquí? ok 16 son el equipo siempre son 16 es un equipo de balompié general 9 somos 9 de sexto pero con total de todo el equipo somos 16 ok ok y el equipo son 16 siempre ¿porque? porque hay en la asociación el maestro el maestro el maestro el maestro 16 pero es 39 que puedes hacer cambios todo el tiempo es el maestro lógicamente este es un grupo talentoso el maestro el maestro que es el que ha estado a cargo de este gran proyecto Oh ok que hay un excelente trabajo pero Usted no se mide con los flojitos. Usted se dice que me digo los buenos. Así que van a tener que practicar con los que todo el año. Porque el año que viene, ¿dónde es que el mejor se va a Choque? ¡Argentina! Sí, que el año que viene van para Argentina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! 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 ¡Aquí se pasa! ¡Aquí se pasa! ¡Eso es! ¡Es España! ¡Es España! ¡Es España! ¡Es Argentina! ¡Claro! ¡Y me ha sido bueno! Pero claro, España no ha ganado mucho tiempo, pero lo peor es también Argentina. Así que vamos para el juego, que hay no sé qué tipo de cosas. El director tiene que certificar los nombres, noticias, con sus teléfonos y sus direcciones. Lo van a hacer hoy para que mañana se los traigan al compañero. Entonces ustedes, ¿ustedes no creen que van de vacaciones? Porque ahora yo voy a hacer alianza con los municipios de allá, con gente de las comunidades más pobres, para que ustedes vayan a hablar con ellos. De la hermana, ¿verdad? Por supuesto. Más vale que practiquen. Así que, mis felicitaciones. Es lo que tenemos que hacer con nuestra juventud. Es la motivación. Ellos son los que pueden hacer las cosas más grandes. Así que, les felicito. Empiecen a prepararse. Si practican más duro, practiquen más duro. Algunos quizás no van a estar en la escuela, pero el profesor tiene la responsabilidad de seguir adentrando, los entrenándolos, para que hagamos un buen papel. Y yo voy a encargarme con el profesor, que sabe, lógicamente, más de balonquioso que yo, de que hagamos un programa. Que, inclusive, podamos ir a esos grandes estadios, para que los vean, que todos giran alrededor de ese ambiente que a ustedes les gustan. ¿Ok? Para inspirarlo, para que sigan patinando. Así que, en nombre de toda nuestra ciudad, nuestras felicitaciones. No pude llegar el día de la actividad, porque me lo cambiaron de calendario. Y lo hacía bien, y cuando llegué, estaba vacío el panque. Pero nunca es tarde, si la dicha es buena. Así que, fuerte el aplauso para todos ellos. Gracias a todos. Gracias.